Hola, yo soy Silvia Burgos y ellos son mis hermanos y vamos a hacer el tag de los hermanos. Yo soy César Sanmiguel y yo soy Oscar Burgos y ellos dos tienen sus canales de YouTube también que se los voy a poner aquí abajito en la caja de descripción. El mío es youtube.com y yo estoy como en youtube.com y bueno entonces vamos a hacer el tag de los hermanos vamos en el coche entonces estoy tratando de no taparle la vista a Oscar por eso a veces no lo van a ver nada más para quitarme de su camino porque no queremos chocar y bueno César trae las preguntas allá atrás entonces. A ver, según yo la dinámica es como cada quien le pregunta algo a alguien ¿no? Al azar o como? Pero no se vale que se pregunten ustedes, se conocen mejor que yo. Bueno, vamos a empezar con la primera y a ver qué tal Jala. La primera pregunta es ¿cuál es la comida favorita de tu hermano, hermana? De nosotros. Ah, y si cada quien contesta la de todo. De todo, sí, yo creo que esa es buena idea. A ver, yo creo que la comida favorita de Oscar. Ala, está bien difícil, no sé. Ay, a ver, ¿para qué vivías en Tampico? Yo voy a decir que es algo así como que las pastas, la comida italiana o algo así. Pero no contestes para que después conteste César y a ver quién se la sacó bien, ¿ok? Y la comida favorita de César. Te voy a dar una, una, una hint. Ok. Está bien fácil. Yo creo que es algo así bien regio, como la carne asada o algo así muy, muy regio. Ok, ahora alguno de ustedes conteste la misma pregunta. Ah, este, Silvia, lo que más le gusta comer a Silvia es jaiba. Ok. Yo me siento en mariscos. Ok. ¿Y lo que más les gusta a ustedes? Ah, pues sí, yo creo que la pasta sí, me gusta mucho la comida italiana, la pizza, la pasta, este, el espagueti, fettuccini y todo eso, sí. Ok. ¿Y a César? Los tacos. Los tacos. Los tacos. O sea, estaba más fácil que la carne asada. Pero bueno, tacos de carne. Le puedes poner carne asada a los tacos. Tacos de carne asada. Y mi comida favorita es difícil, cambia muy constantemente, pero las jaibas rellenas definitivamente sí están en mi favorita. Oh, yeah. Definitivamente no podía vivir sin ellas. Claro que no. Qué ricas son las jaibas. Color favorito. Te voy a adivinar el de Óscar. De los dos, ajá. Y el tuyo, primero el tuyo se dice, yo creo que el tuyo es, no manches, eh, violeta. Ok. Y el tuyo, pues me la pones bien sencilla, es ney. De Silvia es el rojo y de César también el rojo. Yo pienso que de Óscar es el rojo y de César no sé si es el verde o algo así. Ok, yo les voy a decir, mi color favorito es el azul, pero el violeta y el rosa están así como que muy cerca. El rojo no tanto, pero rosa y violeta están muy cerca. Fallé como hermano en la vida. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro. Y el mío es el rojo. Aunque realmente, ah, sí lo tiene. Yes. Aunque realmente el negro es un anticolor, pero dentro de la gama de colores. Pero cuenta como que lo puedes escoger. Ajá, es el negro. Exacto. Si hay crayola de ese color, lo puedes escoger. Exacto, sí. Película favorita. Eso está muy bueno. A ver, sí, sí. Yo, yo. La de Óscar es Godzilla. Y la de César, ahora no me la sé, pero voy a adoptar algo así como que... Si es algo parecido, es poco. Algo, algo bien clásico. ¿Algo parecido? Clockwork Orange. ¿Ah, sí? Clockwork Orange. ¿Cuál? La naranja mecánica. Ajá. Ah, órale, ya. Yo creo que la película favorita de César es, este... ¿Puedo decir dos opciones? Nada más una, nada más una. Una. Yo creo que la película favorita de César es Rockstar. Y de Silvia es, este, la sireni. César ya dijo una pichuada. Yo digo que la de Óscar es Harry Potter en general. Y yo creo, tú sí, sí. No sé, yo también pienso que es una de Disney, pero no sé qué. Voy a decir una al azar. Y Blancanieves. Pues Blancanieves no, fuchi. Fuchi, ¿eh? La verdad es que me gustan todas las de las princesas, pero Blancanieves como que es la más aburridona. O sea, la única, la única que dije es la que no le ha gustado. Pero la sirenita sí está chida. Y dentro así como que de las que no son de Disney, hay muchas, pero yo creo que voy a escoger Django. ¡Oh! Te pasaste el lanzar. Te lo juro que creí que ibas a decir de que el diario del... ¿Aldeo a la princesa? No, 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 como... Ya era una pasión. Ah, ya era una pasión. Ah, ya te entendí, nada más. Oye, Django. Django sin cadenas. Sí, no puedo esperar para que salga la de Hit to Late. No me acuerdo cómo se llama. Los odiosos o algo así. Los odiosos, sí. Algo así. Los odiosos 6. Que por cierto, un fact, rapidito. Él iba a... Quentin Tarantino, que es el productor, le iba a sacar una película, pero liquearon el script, todo, todo, todo. Y lo agarró. Y dijo, pues ya no la voy a hacer, la de los... O sea, fue una historia completamente diferente. Es otra historia completamente diferente. Pues ya no puedo aguantar para verla. Sí. Y ustedes, ¿cuáles son sus favoritas? A ver, tú. Ah, yo pensé que a la gente. No, ustedes. Ah, este... La gente también lo puede poner aquí abajo. Es que es difícil, porque obviamente tengo varias favoritas, ¿no? Hay muchas, ajá. Pero, pues sí, Godzilla es mi favorita. Una de las favoritas. Y Harry Potter también. O sea, es que sí, es cierto. Es muy complicado. Es difícil, ajá. Es como elegir una canción, pero yo creo que la que más veces he visto ha sido Forrest Gump. Ah, Forrest es muy padre. Sí, he visto un chorro de besos. Me gusta. Para dormir la ponía, de hecho. Libro favorito. ¿Qué es la ventaja de ir en el DF en el tráfico? Porque nos alcanza para hacer un video. O sea, en Tampico yo hubiera llegado así. Ya hubieras llegado y no hubieras podido ni grabar tres preguntas. No, ni media pregunta. A ver, ¿cuál dijiste, verdad? Libro favorito. Libro favorito. Yo creo que de Oscar lo voy a repetir igual que con la película. Yo creo que es Harry Potter. El tuyo sí, sí. Te voy a ser bien sincero, no sé. Pero voy a decir un género, porque realmente el libro está muy cañón, pero yo creo que te gusta como el misterio. Yo digo que a Silvia su libro favorito es... ¿Está cañón? No sé, está bien difícil porque no sé cuáles has leído. Supongo que es la Biblia. Ah, no es cierto. No, no, no. Yo creo que tu libro favorito debe ser o uno de Harry Potter o uno de García Márquez o algo así. Ah, ¿sí? Sí, como Crónica de una Muerte Anunciada, 100 años de soledad. Algo, algo por ahí me suena. Bueno, yo voy con ustedes. No, espera, me falta el de César. Ah, no, ya dijiste, ¿no? No, no he dicho el de César. Ah, bueno, va, va, va. O sea, por favor. Disculpa, disculpa. Sin cuenta, no me quieren escribir. Este, y el de César, yo digo que es, este, ¿cómo se llama? La Revolución de la Granja. ¿Así se llama? Sí, La Revolución de la Granja. La Revolución de la Granja. Voy a escoger ese para César porque no sé cuál es. Copiona, ¿eh? Copiona. Y de Óscar yo también voy a escoger el de, o alguno de Harry Potter, alguno de Harry Potter. Entonces, destapen sus respuestas. Ok, mis respuestas, Óscar le dio así que en el grano. Me gusta el cuarto libro de Harry Potter muchísimo. Me gustan todos. ¿Cuál es el cuarto libro? Es el de... el... Goblet of Fire. Ajá. Sí, sí, sí. El Cáliz de Fuego. Cáliz de Fuego. Y de García Márquez. Me encanta Cien Años de Soledad, pero me gustan... ¿Le damos dos? Todos. Pero casi todos, ¿eh? Sí, soy... soy... soy el gran hermano. Y mis favoritos actuales, así de que me muero por terminar la historia, es la de Game of Thrones, Juego de Tronos. Necesito que se acabe en eso. Que ni siquiera he empezado la serie porque me da miedo. Tienen que, tienen que. Es lo... así de que... si les gusta la serie de televisión, los libros son cien veces mejores. El mío yo creo que sí es el de La Rebelión en la Granja. Es como el comunismo explicado en... en Animalitos. Muy bien. Cualquiera me quisiera tener de hermana. Este... pues changues. Es que está bien difícil. Pero hay uno de Jorge Bucay. ¿Tú también lo has leído? El de Cuentos para Pensar. Ah, está muy chido. Que aunque... pues no es como una historia tal cual, o un libro así como súper famoso, son cuentos cortos. Ok. Y... pues me gusta... me gusta mucho eso. Quizás como me desespero si estoy mucho tiempo con... con una cosa. Ajá. Entonces el hecho de que en un libro me han contado cien cuentos. Y cada uno como con una reflexión muy importante. Entonces no había un... ningún cuento que no me gustara. Voy a agregar esos dos a mi lista. Sí. Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Es un escritor argentino. ¿Cuál es el mejor recuerdo que compartas? Bueno, mi mejor recuerdo con los dos, que eso es lo que está bien chido, es cuando una vez mi papá nos llevó de viaje a un crucero por las Bahamas, a Disney y a Vegas. No hay mejor que eso. O sea, lo chido es que estábamos todos juntos y todos disfrutamos de ese viaje con ganas. Y fue... Disney y Las Vegas y el crucero estuvo... Ajá. Nos tocó ver a Paul McCartney. Ajá. De hecho, ese era el recuerdo que yo iba a decir favorito con ustedes dos. Sí, sí, ¿no? El concierto que fuimos a ver a Paul McCartney y que estábamos nosotros. Me dejó algo un poco. Ajá. Entre más familia y más amigos de Monterrey, pero están ustedes dos y ese es mi... Mi recuerdo favorito, ¿no? O sea, voltear a un lado, Silvio está cantando y voltear a un lado y mi primo está cantando y yo estoy cantando y... Y yo creo que el mío es igual, pero en específico hubo una parte que me reí mucho, no sé si se acuerdan. Yo traía una cámara que estaba de moda como la toma panorámica. Ajá. Y nos poníamos y empezamos a hacer caras y sabía todo. Ah, es verdad. Sí, es cierto. Sí, me acuerdo. En las filas. Sí. En las filas de Disney. En las filas de Disney. Sí, es cierto. Pero básicamente fue una muy buena de Oscar. Sí, es cierto. Ese viaje es un muy buen recuerdo de todos juntos. Oye, pues los tres coincidimos, ¿no? Con ese mismo viaje. Entonces sí fue un muy buen recuerdo para todos. Gracias, papá. Gracias, sí. Fue gracias a él. ¿Cuál ha sido la peor pelea? Yo no he peleado con ninguno. Ni yo. Yo nunca nos hemos peleado. Entonces... No somos peleoneros. Vivo por nosotros. Yo creo que lo único en lo que hemos estado en desacuerdo es como que vamos a ir a cenar o algo así. ¿Tu hermano tiene algún talento escondido? O sea, no un talento bien, uno... Uno escondido. Yo voy a empezar porque más o menos se la tengo. Yo creo que un talento escondido de Oscar es... Yo digo que serías muy buen guitarrista si te pusieras a practicar bien. Sí, me pusieron los pies. Porque aparte, a los que no sepan, toca parte de la batería. Toca muy bien la guitarra, canta. Y le veo muchas skills como guitarrista. Y sí, sí, ha servido. Yo la verdad, en mi vida creí que fueran a hacer tutoriales. ¿Y ya ven? Ya llevo como 120 videos. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Es súper bien! Yo no sé de ustedes... Es que está cañón. Hacerte la lengua taquito. A ver, pues... César tiene un talento escondido para echar desorden. Así. César es muy talentoso... El rey del desorden. Ajá, para tener desordenado su cuarto, su hábitat. Me siento raro. Perfectamente desordenado. Hasta organizado. Es que es un desordenado, o sea, yo sé dónde está todo, pero pues no está acomodado. Y aunque no lo crean, es un talento. Y de Silvia, pues yo creo que Silvia tiene un talento escondido ahí como con... Fíjense. Es muy talentosa para llevarse mal con los cotorros. Muy talentosa para llevarse mal con los cotorros. Pero me esfuerzo en lo contrario. Sí, te esfuerzo en lo contrario, pero como nunca puedes, ya es un talento de no poder. Me sale muy bien. Con la cootowa. Yo no sé qué contestar de ustedes. Solo sé que... Son muy talentosos en cosas que no están escondidas como en ser muy buenos músicos, muy buenos hermanos... Y buenas personas. Gracias. Escribe a tu hermano en tres palabras. A ver, Silvia. Delgada, buena onda y genio. La tercera, la mejor. Pero es que con esa junto muchas cosas como matemáticas, computación, blogs, inglés... No, no, no. Para Oscar vendría siendo tenaz, arriesgado y alegre. Y para ti, Sisi, eres alegre, emprendedora e inteligente. Gracias, me gustan sus palabras. César es alto. Porque sí estoy alto. Porque sí está bastante alto. Es un gran músico y por favor que nunca se corte el pelo. Nunca me lo voy a contar. Nunca. Oscar es una gran persona, pero no es una sola palabra. Entonces puedo decir así como... Ya fueron las tres, una gran persona. Una gran persona. Genial. No, pues puedo decir así como músico, enfocado y relajado. Y César es cool, noble y no me cabe en una palabra, pero así como un gran corazón. Como el león del mago de Oz. Ese era el del corazón. Ajá. O Alex el león de la Azcara. Ándale. Oigan, quedan dos preguntas, pero la última, no me gustaría acabar con esa porque está triste. Así que la voy a cambiar. Entonces cámbiale, ok. ¿Qué le dirías a tu hermano ahora si mañana se fuera a morir? Ay, no me sé. Si no iba a acabar con esa de que todo triste el video. Bueno, suscríbanse. Así es. Yo creo que lo que les diría, así a los dos, sin especificar a cada uno, los dos sea como lo mismo. Como te quiero, te amo, te amé, te voy a seguir amando, nunca te voy a olvidar. Este, los momentos que pasé contigo pues fueron los mejores de mi vida y no sé, nos vemos en el otro mundo. Te voy a buscar, búscame por favor. Si eres un fantasma no me vayas a espantar. No me busques. No me busques, yo te busco a ti. Si no te busco yo a ti, tú no me busques, por favor. No me busques. Yo creo que igual a los dos les diría, así como que estoy muy orgullosa de ti, eres una persona así ideal. Todo lo que hiciste en esta vida fue memorable. Toda la familia y yo te vamos a recordar como la gran persona que eres con un corazón súper enorme, cool, buena onda. Y que me dejaste un gran ejemplo de cómo quiero ser. A pesar de que eres mi hermano menor, me dejaste un ejemplo de como alguien a quien admirar para los dos. Eso hasta la fecha, porque no la hemos regado en nadie. Sí, pues ya después fue cambiar. La pones bien complicada, sí, sí, pero yo no soy muy bueno con las despedidas en general. Pero yo creo que primero les haría saber que va a haber un espacio incompleto en mi corazón. No va a haber una pieza que iba a faltar. La segunda sería que siempre siguieran sus sueños porque si ustedes los cumplen es como si los cumpliera yo. Y si yo no tuviera la oportunidad de llegar a eso, mostrar que ustedes llegaran a lo que quisieran ser. Y que los quiero bastante, sí, 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 y que no me asusten. Esa parte también yo la incluyo, por favor no vengan a mejorar las patas. Sí, vamos a asustar a las, sí, sí. Vamos a asustarle las patas en la noche. Es que yo creo que no es como vamos a asustarla, ¿no? O sea, cuando estás en la otra vida es como... Vamos a saludarla, ¡eh, qué onda! Voy a ver cómo está mi hermana, pero a mí no se asusta, ¿no? Este, bueno, ahora sí, pasando el momento sentimental, ¿cuál es la última? La última está padre. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo juntos, ¿a dónde iríamos? Yo creo que yo escogería algo así como Europa, así como que Londres, París, Italia, como que a los lugares turísticos. Pero, pero no por sangretas de que hay las Europas. No, sino por el significado. Ajá, que a nosotros nos gusta mucho todo el movimiento británico desde los sesentas, setentas, todo el movimiento de los Beatles, el rock and roll de allá. Entonces, siempre, pues Inglaterra ha sido como muy representativo para nosotros, somos fans de muchos grupos y artistas de allá. Serias también. Actualmente también, artistas nuevos, entonces como que representa mucho Europa musicalmente para nosotros, sí. Creo que sería el lugar perfecto para los tres, también para llevar a papá y a Gabriel, porque tenemos otro hermanillo chido. Deberías de poner una foto por aquí. Sí, por aquí, así como que aquí. Es más, que pongan la foto de la fiesta de cumpleaños, salimos los cuatro. Y nada más que crezca tantito más, que le empiecen a gustar los Beatles y ya lo llevamos. Ya lo llevamos también. Pues eso fue todo, muchas gracias por vernos. Pongan aquí abajo en los comentarios sus respuestas a estas preguntas. Oh yeah. Y cuéntenos lo que quieran contarnos al respecto de lo que estuvimos platicando aquí. De sus hermanos. Háganlo con sus hermanos. Háganlo con sus hermanos y etiquétenos para que podamos ver sus videos. Acuérdense de visitar los canales de ellos dos y también el canal de ellos dos juntos, que es el de Red Rooster, que es un grupo de rock que tiene unas rolas súper padres y ya las están empezando a subir ahí al canal. Chéquenlas y también déjenles comentarios. Y muchos besos a todos. Suscríbanse si no se han suscrito. Y nos vemos pronto. Bye bye. Bye. ¡Que viva el rock and roll!